Me siento muy indignado Mi nombre es Jesús Efraín Bueno, ya me siento mejor Y bienvenidos a mi canal Hoy voy a hablar sobre el producto de la empresa Gloria Si, eso que tu le llamas leche Eso que tu tomabas para que crezcas 3 veces al día Si, la supuesta leche Pura vida A ver, les cuento un poco El gobierno de Panamá descubrió que la supuesta leche pura vida No es leche, sino otra cosa menos leche Y les voy a mostrar porque Veamos en la etiqueta Este es el producto, pura vida Bueno, veamos que aparece acá Aquí aparece una vaca La vaca queda aparte de dar carne O sea, porque se lo comen, ¿no? Se lo comen a la vaca Pero aparte, aparte queda ¿Leche o no? La vaca da leche Y lo peor es que acá dice, mira ¿Qué dice acá? Leche, leche Eso es lo que tu tomas Eso es lo que tu tomas cuando para crecer Eso dice ahí, leche Cosa que en la descripción de ingredientes Donde debería decir leche Porque adelante dice leche, ¿no? Porque supuestamente esto es una leche No dice leche Dice cualquier otra cosa menos leche Veamos que dice acá, ¿no? Grasa saturada Grasa trans Colesterol Sodio Carbohidratos Vibra dietética Azúcares Solteínas Ya, dice todo eso Pero no dice leche en ningún lado, gente De verdad Yo vivo en Perú Y desde que tengo uso de razón He conocido la marca Pura Vida O sea que he tomado He tomado esa supuesta leche Y miren el resultado Miren Yo me pregunto ¿Qué pensarán los productores de la leche? La real leche ¿Qué pensarán ellos? Hola, Internet Hola, ¿qué tal, señor? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, y yo me siento indignado, pues, ¿no? Yo soy productor de leche, pues, ¿no? Y yo no sé Tanta leche ¿Dónde se la habrán metido? Yo tengo mi vaca P A la que se le exprimo siempre Claro La verdad que indignadísimo De verdad Y... Triste, pues Esta es televisión, ¿no? Sí, sí, Internet, señor, Internet Apúrese, apúrese Que se acabe el tiempo Felisa Saludos, Pis Está que me ve, Pis ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Terminó? ¿Cuánto vas a pagar, Felisa? Tantas personas haciendo todo el esfuerzo Para comprarse un tarro de leche Supuesta leche Pensando que van a crecer Por fin conseguí dinero Para comprarle un tarro de leche, amigo Para que crezca, sea grande y fuerte como su padre Y me mantenga, pues, vamos, hijo Por fin conseguí dinero Para comprarle edulcorante blanco, amigo Para que no crezca, sea enano y no me mantenga Todo porque no leí los ingredientes, jue... La verdad que hemos vivido realmente engañados Estafados, de verdad El presidente de mi país, Perú Debe de hablar Y resuelva este caso Todo, 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 todo Bueno, me comprometo con toda mi nación ¿Nación? ¿Quién soy yo? PPK, señor, usted es PPK Ay, no soy PPK Vamos a tomar cartas en el asunto ¿Asunto? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? De la supuesta leche pura vida, pues, señor ¿De qué me vamos a estar hablando? Es verdad, es verdad Vamos a tomar cartas en el asunto Perdón, ¿de qué hablaba? De la supuesta leche, señor ¿Y mi mamá? No sé, señor, hable Estamos hablando de la supuesta leche pura vida, señor Mamá, mi leche, mamá, quiero mi leche Bueno, esperamos que las autoridades hagan justicia de verdad Con la empresa responsable Me siento estafado La verdad, me siento muy estafado Porque yo consumía ese producto Y sé que muchas personas de las que me están viendo También la han consumido Si viven en Perú o en algún país donde se encuentre este producto Bueno, una recomendación sería que miren bien los ingredientes De un producto Porque no todo lo que dice adelante del epaque es la verdad Así que en los ingredientes podemos entender Qué realmente contiene ese producto De verdad, hay veces nos pasan estas cosas Porque no nos gusta educarnos, conocer, saber Ni siquiera sabemos qué es el aceite de palma Pero tienen que ser el aceite de palma Que es lo que tiene ese producto, de verdad Ese producto pura vida Créanme que si nosotros nos educamos más Vamos a poder cuidarnos Vamos a poder conocer Y vamos a poder denunciar a estas empresas Que de verdad lucran con nuestra salud Muchas gracias por ver este video Espero que te haya gustado No te olvides de dar like Compartir y suscribirte Comparte la información de verdad Para que mucha gente sepa Yo lo he tratado de hacer de una manera entretenida Porque a veces los noticieros son un poco aburridos No te olvides de seguirme en todas mis redes personales Como Facebook, Twitter, Instagram Y voy a mandar saludos a las personas que compartieron el anterior piteo Saludos, saludos, saludos Un saludo para Yajaira de la Cruz Vaya Tikla Vilca Jesús Vidalobos Rodil Carvajal Y agradecimiento a mi brother Frank Astrejón Aleska.amc Jimmy Contreras Gabi Pizarro Adri MQ Estefani Lázaro Adrián Alba Bueno si aún estás aquí Gracias por ver el video De verdad Un abrazo y un beso para ti Bendiciones, cuida a tu familia Nos vemos hasta la próxima Chao ¿Qué haces hermano? ¿Ah? ¿Qué haces? Acá estoy pintando mi pared Incluso como temple la leche ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No la vas a tomar hermano? ¿O qué va a tomar esto? ¿Oye firme hermano? O pinta mira Mira Claro que papi O darle nutrición a mi pared Para que aguante los simbos